Hola, soy Eva la exploradora y hoy no tengo mi sombrero porque estoy visitando a un nuevo lugar y no podía llevar mi sombrero. Pero vamos hoy a leer sobre muchos animalitos. Entonces pensé que llevar mi perrito, zorro, sería una buena idea. Entonces él quería conocer a ustedes y vamos a leer sobre un pato hoy en Pato va en bici por David Shannon. Un día el pato, al ver la bicicleta que el niño había dejado, tuvo una idea. Seguro que yo sabría llevar una bici. Se acercó a ella, montó y empezó a padelear. Primero iba muy despacio y se tambaleaba bastante, pero era divertido. El pato pasó en bici por delante de la vaca y le saludó. Hola, vaca, dijo el pato. Mu, contestó la vaca. Pero en realidad pensó, un pato en una bici es lo más estúpido que jamás se ha visto. Luego pasó por delante de la oveja. Luego pasó por delante de la oveja. Hola, oveja, dijo el pato. Mu, contestó la oveja, pero en realidad pensó, si no va con cuidado, se va a hacer daño. Luego pasó por delante de la oveja. Hola, oveja, dijo el pato. Mu, contestó la oveja, pero en realidad pensó, si no va con cuidado, se va a hacer daño. ¿Se va a hacer daño? El pato cada vez manejaba mejor. Pasó por delante del perro. Hola, perro, dijo el pato. Guau, contestó el perro. Pero en realidad pensó, vaya travesura. Vaya travesura. Luego, el pato pasó por delante del gato. Hola, gato, dijo el pato. Miau, contestó el gato. Pero en realidad pensó, qué manera de perder el tiempo. El pato pedaleaba cada vez más rápido. Pasó por delante del caballo. Hola, caballo, dijo el pato. Y contestó el caballo. Pero en realidad pensó, todavía no eres tan rápido como yo, pato. El pato hizo sonar el timbre al acercarse a la gallina. Hola, gallina, dijo el pato. Guau, guau, contestó la gallina. Pero en realidad pensó, vigila por dónde vas, pato. Oh, pato. Luego, el pato encontró la cabra. Hola, cabra, dijo el pato. Bah, contestó la cabra. Pero en realidad pensó, me encantaría comerme esta bici. El pato subió al sillín y pasó por delante de los cerdos. Hola, cerdos, dijo el pato. Oink, oink, contestaron los cerdos. Pero en realidad pensaron, este pato es un presumido. Luego, el pato pedaleó sin manos ante el ratón. Hola, ratón, dijo el pato. Iki, contestó el ratón. Pero en realidad pensó, me gustaría poder ir en bici como el pato. Míralo, ya está todo. De pronto, llegó un grupo de niños y niñas en bicicleta. Venían tan desprisa que no vieron al pato. Dejaron sus bicicletas cerca de la casa y entraron. Había bicis para todos. Los animales iban y venían sin parar por el corral. ¡Qué divertido, decían! ¡Qué idea tan genial, pato! Luego, dejaron las bicis en su sitio y nadie supo que esta tarde una vaca, una abeja, un perro, un gato, un caballo, una gallina, una cabra, dos cerdos, un ratón y un pato estuvieron montando en bici. ¡Pin! Bueno, espero que les haya gustado ir a montar en bici con pato y visitar a todos los animales. Mi perro ya no está aquí, pero quiero preguntarles si ustedes han montado en bici alguna vez o si no en un scooter tal vez o algo así. Bueno, espero que les vayan bien y... ¡Oh! Aquí está mi perro. Muchas gracias y les veo muy pronto.